¡Aquí estamos de regreso! Regresamos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, 12 del día con 9 minutos. Y ya estoy con mis invitadotes, arreglando nuestros afiches también, para hablar acerca de los derechos de los niños. ¿Quiénes están con nosotros? Voy a empezar a presentarlos para conversar con ellos. No es una niña más, no. Ella es la profesora. Ella es Yesenia Huamanyawi. Ella es educadora de Infant. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación de estar otra vez aquí. Gracias a ti por venir. Has crecido un poquito. Ah, felizmente. Entraron todos los chicos y dije, mira, una chica más. Pero no, ella es la educadora del Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. Así es, ¿verdad? Infant. Y también están con nosotros, los presento a todos y de ahí viene un gran aplauso para ellos. Abigail Zelaya. ¡Hola! ¿Cómo estás, Abigail? Bien. ¡Dimas Concha! ¿Cómo estás, Dimas? ¿Estás con frío, Dimas? ¿Estás con tu chompita chéveraza? Ah, pero estás fresco. ¿Estás bien? Muy bien, Dimas. También está con nosotros Piero Muro García. ¿Cómo estás, Piero? Bien. Gracias por estar nuevamente. Y Ana Gabriela Caballero. ¿Cómo te va? Bien. Un aplauso para nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Algunos ya han venido antes, nos han visitado, hemos conversado de muchas cosas interesantes. Y, por supuesto, siempre es bueno tenerlos aquí en el programa. ¿Cómo han estado en estos días, en estos meses que no nos hemos visto? Preparándonos para el primer encuentro internacional que se va a dar acá en Perú. Va a estar chévere eso, ¿no? Primer encuentro internacional. A ver, encuentro internacional de infancias reunirá a niños y niñas de varios países para dialogar sobre el cumplimiento de sus derechos. Va a estar chévere, ¿no? ¿Te gusta esa canción, Dimas? Si te veo ahí bien tonero. ¿Tú normalmente eres serio? ¿Te gusta ser serio? ¿O no te gusta que te vean sonreír? Ah, estás sonriendo. Si te gusta que te vean sonreír. ¿Con quién has venido hoy día, Dimas? ¿Pero quién te ha traído? ¿Hay solito con ellos nada más o ha venido alguien contigo, alguien mayor? ¿Pati? Hola, Pati. ¿Cómo estás? Hola, Pati. Y siempre eres así serio, creo, ¿no? ¿Te gusta ser serio, no? Estás muy bien, Dimas. No, no creo que sea travieso. Tiene que ser bien tranquilo. Tiene que ser bien serio. De no hacer chistes y hablar sobre los derechos de los niños, nada más. Ahora vamos a hablar de eso. Muy bien. ¿De qué se trata este encuentro? Cuenten. Básicamente es un encuentro en el que todos nos reunimos y es internacional. Eso es lo que le hace mucho más genial porque vienen adolescentes, niños y niñas de otros países que tal vez no tienen las mismas experiencias que nosotros, pero tienen anécdotas, tienen ideas y diferentes maneras de pensar. Y eso es lo que nos enriquece a nosotros y es una reciprocidad porque nosotros le damos nuestras ideas, nuestras anécdotas y nuestras experiencias. Bien, y ellos también, así que entre nosotros compartimos. Y creo que tienen también retos porque al ser internacionales no tienen nuestro mismo idioma, pero con ternura todo es posible. Y con paciencia también, porque a veces si vienen con un idioma así medio complicado, a ver otra vez, pero con calma y ya se van entendiendo. Muy bien. Todo lo que nosotros podemos sentir, lo que podemos hacer o a veces uno dice, oye, mira acá dice esto, pero en mi caso no se cumple. En mi caso no se cumple, en mi entorno no se cumple y eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Tratar de que desde nosotros mismos empezar a sentirnos bien para así poder cumplir lo que dicen las leyes. ¿Cuáles son esos derechos que ustedes, por ejemplo, más resaltan o más les ha llamado la atención? ¿Que se cumplen o que no se cumplen? El no castigo físico y humillante. Castigo físico y humillante. Se eliminó esa palabrita que decía ser moderado. Qué curioso, ¿no? Que estos señores aprueben una ley que diga que el castigo debe ser moderado. O sea, hay que pegarles, pero suavecito nomás. ¿Cómo van a aprobar eso, no? Bueno, finalmente se eliminó esa palabrita. Simplemente no hay ningún tipo, no debe haber ningún tipo de castigo físico ni humillante. En este encuentro el Perú va a tomar un papel protagónico, ya que es el primer encuentro internacional que se va a dar acá en Perú. Y además la experiencia que nosotros vamos a compartir como organización junto con INFO. Los diferentes países, el objetivo que tenemos es promover nuestros derechos y defenderlos. Pero también desde las organizaciones, cómo su sociedad ha sido aceptada, cómo los han aceptado frente a un proceso de lucha para que consigan que sus derechos sean defendidos, que sus derechos sean respetados. Entonces es acá donde el Perú vamos a poder compartir la experiencia y cómo las organizaciones, por ser el primer país para aprobar la ley, pero impulsada por las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Claro. Y definitivamente hay muchas más normas, muchos más reglamentos, que también hay que seguirle el rastro, ¿verdad? Bueno, para empezar, el tema de la aprobación de la ley, si bien es cierto, ha sido un logro muy emblemático para las organizaciones de niños y para nosotros como institución, pero no es suficiente. No basta con que haya una ley que diga que prohíba, pero sí ayuda en el proceso que ahora estamos emprendiendo, que justamente es el Encuentro Internacional de las Infancias, porque es un espacio donde no solo se va a dialogar, sino también se va a construir qué otras maneras o cómo se puede vivir con ternura. Y la ternura no solamente como el apapacho, el bonito, sino la ternura también como repensar nuestras relaciones con las personas, con nuestro entorno, con la naturaleza, ¿no? Entonces esa es la idea fundamental y esto implica un trabajo integral, ¿no? Que no solamente es una cuestión social, sino es una cuestión que va atravesando también lo económico, porque es un tema de inversión, un tema laboral incluso, un tema de la educación, un tema de la salud, entonces es un todo. Y justamente las experiencias que van a venir entre el 10, 11 y 12 de octubre, que va a ser el encuentro, nos van a compartir precisamente estas acciones que ellos vienen desarrollando y cómo también esto ha ido transformando su comunidad y que ha sido impulsada también por los propios niños y adolescentes, ¿no? Y yo creo que Dimas incluso podría compartirnos cómo se puede vivir con ternura. ¿Te acuerdas, Dimas, cuando hablamos? A ver, Dimas, cuéntanos. Un micrófono. Sí, tu micrófono acá está. Para tener un mundo con ternura debemos de practicarlo desde nosotros mismos hasta la casa y de ahí a la organización y a la comunidad. Por ejemplo, ¿cómo es un gesto de ternura para ti? ¿Qué es lo que te gusta ver en los demás o qué es lo que te gusta también generar en los demás? ¿Que sean felices? Que sean felices. ¿Cómo haces para que alguien sea feliz? ¿Algún amigo tuyo, alguna persona cercana a ti, alguien que tú quieras mucho? A mi mamá. A tu mamá, por ejemplo. ¿Y cómo haces para que ella sea feliz? ¿Qué cosas le dices o le haces para que ella sienta tu gesto de ternura? Ayudándola. ¿La ayudas? Ah, qué chévere. ¿Con qué, por ejemplo? ¿Con las cosas de la casa? ¿Sabes con quién también la puedes ayudar? Con, por ejemplo, bañándote sin que ella te lo pida. ¿No es cierto? Claro, antes de que ella te diga, oye, Dimas, ya tienes que bañarte tuya. No, ya estoy bañado, ya, acá estoy, mira. ¿No es cierto? Por ejemplo. Claro, ya la trazas, pues tú dices, ah, Dimas sí sabe. ¿Ves? Está bien conversador hoy día, ¿no, Dimas? Qué linda. Muy bien. Entonces, este, claro, creemos definitivamente que es una gran campaña, es un gran movimiento. Entonces, sabemos también que muchos de los discursos políticos siempre es, ay, la educación, ay, que aprendan, ay, el desarrollo, el futuro. Pero, señores políticos, no tenemos que hablar de un futuro, tenemos que hablar de ahorita. Este es el instante, no el futuro. Yo tengo casi 40 años y desde que soy chiquito escucho el futuro, el futuro, el futuro. Siempre se trabaja por el futuro y nunca llegamos al futuro. Tenemos que trabajar ahora, en este instante, para estos niños y para los que vendrán en cada instante, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Y no necesariamente les creamos un futuro porque saben matemáticas o ciencias. Creemos en un futuro y en un presente con respeto, con ternura, con cariño, escuchándonos. Este primer encuentro a mí me parece sensacional. Así que vamos a invitar a la gente. Me imagino que cualquiera puede acercarse a la organización para poder estar presente también. Sí, por supuesto. Cualquier información, ustedes pueden entrar a través de las redes sociales con hashtag Encuentro Infancia 2016. Pero también pueden encontrarnos a través de nuestra página web que es www.infan, pero de infante sin la e, .org.pe. O si no, también llamarnos al 450-2707. Pero lo que tú dices, eso es importante, ¿no? Es un espacio, incluso el mismo hecho de que estemos reunidos con las otras organizaciones, es un desafío. Porque es aprender a convivir, ¿no? Y en este espacio incluso va a haber muchos actores, actrices, que también han sido como que un poco las banderas también en la movilización contra la violencia hacia la infancia. Como es el caso de Mónica Sánchez, la Ligoy Sueta, incluso que ellos también tienen toda una experiencia de cambio en su familia, incluso en su forma de pensar sobre los niños, ¿no? Siempre a veces pensamos de que los niños son que qué bonito, qué tiernos, ¿no? Pero nuestro pensamiento tiene que ir más allá. Es decir, que los niños tienen la capacidad de, por ejemplo, de desarrollarse como persona, de cuestionar, de proponer, ¿no? Pero también de construir. Y que es algo precisamente lo que estamos desarrollando ahora. Y es algo que hacen también en sus organizaciones, ¿no? Por eso es que también el encuentro, como puedes ver en el afiche, le hemos denominado Con Ternura Otro Mundo es Posible. Porque no es así, Con Ternura Otro Mundo es Posible. Nosotros queremos un mundo donde todas las personas ya dejemos la violencia atrás. Donde esa cadena de violencia que ya empezó años atrás empieza con la cadena de la ternura, con el amor. Y verán que los resultados más adelante van a ser muy buenos. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Muchísimas gracias por habernos visitado. Felicitaciones también por esta propuesta. Qué bueno que en otros países también tengamos colaboradores con los mismos objetivos. Con querer cambiar el mundo, querer cambiar la perspectiva del mundo. Hacer que este mundo sea nuestro realmente y de la mejor manera, ¿no es cierto? Y por supuesto, como dijimos hace unos minutos, no pensando en el futuro, sino ahorita. El cambio es ahorita, es en este instante, en este momento es el que tenemos que cambiar. Sí o no, Dimas. Verdad, por supuesto. Así que ya sabes que tienes que bañar antes que te digan. Muy bien, nos vamos al corte. Un gran aplauso para nuestros invitados. Nos vamos al corte a las 12 con 22. Y de regreso aprenderemos a elaborar proyectos a base de hilo. Qué cosa, Hilo. No sé qué cosa rara me has traído, Lila Guti. Hay uno... Ah, ¿conmigo también es? Ah, ya. Ah, ya, qué bacán. Algo aprenderemos acá. Yo no sé en qué me van a meter, pero bueno, lo resolveremos. Gracias, chicos. Nos vamos al corte. Regresamos con esto y más en Bien Por Casa. Volveremos. ¡Aplausos! ¡Gracias!